Y nuevamente para ti, desde los cerros de Muna, la gran garra musical, salvaje. Voy a contarles lo que nos sucedió, voy a contarles lo que nos sucedió, pues regresábamos de un pachangón, pues regresábamos de un vacilón. En el camino un carro se quedó, en el camino un carro se quedó, y una preciosa nos pidió un favor, y una preciosa nos pidió un favor. Me dijo, oye, ¿me das un empujón? Y yo sonriendo no le dije que no, y yo sonriendo no le dije que no. Se lo empujé, se lo empujé, se lo empujé y no dos veces lo pensé. Se lo empujé, se lo empujé, se lo empujé y no dos veces lo pensé. Se lo empujé, se lo empujé y no dos veces lo pensé. Después de eso, en otra ocasión, el mismo carro volvimos a encontrar, el mismo carro volvimos a encontrar. Todos corriendo lo fuimos a empujar, todos corriendo lo fuimos a empujar. Pero llevamos un buen sorpresón, ahí en el carro había un maripuzón. Ay por favor, ay por favor, ay por favor, que me da un empujón. Ay por favor, ay por favor, ay por favor, que le da un empujón. Y nuevamente para ti, desde el Cerro Segunda, la gran cargina salvaje Ay, por favor, ay, por favor, ay, por favor, que me da un empujón Ay, por favor, ay, por favor, ay, por favor, que me da un empujón Empújamelo, empújamelo Y ese es tuyo, y yo te rato Y esto fue la gran garra musical, desde los cerros de luna, para ti Salvaje